Y por eso no me gustan los gatos Me llamo Marina y no me gustan los gatos Ya ni me acordaba, ha sido cosa de la señorita Asun Quiero que hagáis una redacción que se titule Este animal no me gusta Todos nos quejamos, todos decimos que no sabemos escribir Tenéis siete años, explica Vais a segundo, sabéis leer un poco, sabéis escribir otro poco, suficiente Ya, suficiente A veces mamá me grita desde la otra punta de la casa Marina, coge la libreta y apunta lo que te voy a decir Date prisa que se me olvida Entonces voy corriendo hasta donde ella está Y ordena con el dedo estirado Café, lechuga, plátanos, huevos Y yo escribo Café con K, lechuga, pátano, huevos, sin H Y mi madre me corrige todas las palabras Ahora la señor quiere que escriba una redacción Suficiente, ha dicho Ya Elena es mi mejor amiga Me espera en el patio Lleva la bata abrochada al cuello como un vampiro Y un gorro de lana de color rojo con una flor blanca Parece tan suave ese gorro Me gustaría tener uno igual Le pregunto si no le suda la cabeza Un poco, me dice Y añade con una sonrisa Es que es nuevo Me lo ha hecho mi abuela como regalo de cumpleaños Pero es mañana Ay, no podía esperar a estrenarlo Y nos reímos Yo tampoco podría esperar para ponerme algo tan bonito Por eso le digo Es precioso Y toco el gorro Ay, qué suave Póntelo, a ver cómo te queda Se lo quita y me lo coloca con cuidado Oh, te queda genial Me dice Déjatelo puesto ¿En serio? Claro Eres la mejor amiga del mundo Nos sonreímos Es verdad Lo somos ¿Vas a hacer una redacción sobre los gatos? Quieres saber ella Claro ¿Y tú? ¿También? De repente Estamos muy enfadadas O tristes Creo que las dos cosas a la vez Y comenzamos a recordar lo que nos hicieron los gatos Resulta que éramos las únicas que llevábamos chupete en P4 Todos se reían de nosotras Pero nos daba igual Al entrar dejábamos el chupete en el bolso de nuestras mamás Al salir se lo pedíamos y los chupábamos como locas Un día, al llegar a clase, me dijo Elena Marina, ¿sabes qué me ha pasado? ¿Te has tragado una mosca? Le pregunté No, peor ¿Se te ha escapado el pipí? No, mucho peor Anoche, cuando dormía, entró un gato en mi casa Y se llevó todos los chupetes ¿Todos? Abrí mucho los ojos Abrí la boca Más tarde, se lo conté a mi madre Así que un gato entró por la ventana de Elena Y ella se ha quedado sin chupetes Vaya, pero qué buena idea Exclamó riéndose Yo no entendía que le hacía tanta gracia ¿Me das el mío? Le pedí El azul Oh, cuánto lo siento, cariño Me dijo mamá con su voz de pena Es que también ha entrado un gato en casa Y se lo ha llevado ¿Qué? Pero bueno, ¿se habían vuelto locos todos los gatos o qué? En verdad, han entrado tres gatos ¿Tres? ¿Tres gatos? ¿En casa? Y se han llevado tus tres chupetes Volvió a repetir ¿Los tres? ¿Mis tres chupetes? Estaba tan asombrada que ni me salían las lágrimas Pero yo los quiero Grité Pues, ¿qué se le va a hacer, cielo? Me dijo mamá Es lo que pasa con los gatos ladrones de chupetes Se fue hacia la madre de Elena Las dos estaban muy contentas Se chocaron la mano Se abrazaron Y dijeron ¡Por fin! Y por eso No me gustan los gatos Así acabo mi redacción En casa me dicen que les ha gustado mucho Me aplauden y gritan ¡Bravo! Como si estuvieran en un concierto ¿Y los piojos? Quiere saber mi hermana Eso, ¿acaso te gustan los piojos? Quiere saber mamá No Contesto con pena Y tampoco quiero tenerlos Pues tendrías que hablar de ellos Grita papá desde la cocina Casi no se le oye Está batiendo huevos Seguro que nadie se acuerda de los piojos Pero tengo que cambiar la redacción Con lo que me ha costado No hace falta Marina Me dice mamá Pero otra vez no te pongas un gorro que no sea tuyo ¡Qué menuda gracia, hija! Es que era rojo Suave Y tenía una flor blanca Exclamo ¿Y qué? Sale papá de la cocina Lleva una toalla en la cabeza Enroscada como un turbante Y me río de él Uno no tiene que ir poniéndose los gorros ajenos y punto Y deja de reírte Marina Que soy tu padre Todos llevamos toallas en la cabeza Todos nos hemos lavado el pelo con un champú especial Todos nos hemos tenido que quedar en casa castigados Los piojos me gustan menos que los gatos Mucho menos Nada de nada Pero no voy a cambiar mi redacción ¡Oh sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!